Y grabando, grabando, FENCAS grabando, ¿otro episodio de qué? El proceso... No, 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 que me caiga ahí. Es de episodio número... Número 32. 32, sí, 32. Hermano, con calor, con calor, con calor. Sí. Ah, Chafi, este... Como estábamos hablando, sí, que hace calor, pero... No sé, estamos en diferentes áreas, que estamos así, a distancia. Acá, acá está un poquito más fresco, pero sí, sí, se siente el sol. Está ahí presente. ¿Trocesmo estás en Guayanilla o estás en Maya? Sí, en Maya. ¿Ha llovido ya todavía? Sí, claro. Hoy no. Hoy no, fíjate, ya. Milagrosamente. Sí. Pero sí, hermano... Fregando con el semestre, con el que empezamos a dar este lunes, como te dije, que tú me decías que empezaba la semana pasada y yo me fiqué y yo dije, wow, tengo que chequear eso. Pero no, era el lunes. Sí, yo me fíjate. Sí, sí. Sí. Este... Y tú, ¿cómo te va? Pues hermano, ya ahí el palo. Haciendo trabajo para los estudiantes y eso tú sabes. Sí, igual, como te decía antes de... creo que antes de grabar este... Tú... tú recibiendo trabajo de los profesores y yo creándolo para los estudiantes, eso... Esa es la dinámica, ¿no? Esa es la que hay ahí. Sí, igual, hermano. Fuera de eso, ¿todo bien en cuestión a los books y la vida? Sí, la vida va bien, pues como te digo, estoy adaptando a esta nueva cosa, que ya sabía cómo es que tenía, este... O sea, el semestre. A eso me refiero con cosas. Y... Sí, hermano, tranquilo, todavía tengo que bregar un par de cosas de eso de mi libro y eso, pero como te decía, voy a coger ahora una clase también de redacción creativa, que también quizá me ayude a algo. No, pero nada, con calma siempre por ahí. Obligado, obligado. No sabes nada del profesor de esa clase y que te diga si van a hacer cuentos cortos o si poesía, quizá no vea la no sé. Entiendo que es de narrativa corta. En la clase. Nice, nice. Pues, hermano, ahí puedes empezar un librito también. Sí, sí, sí. Sí, 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 que ya lo he hecho en el pasado, que el único que saco, saco un material. Obligado. Eh, pues, hermano, hoy el tema que escogimos era adicción a las redes sociales y al internet como tal. Eh... La semana pasada tú empezaste a ver el live por los poemas. Entiendo que sí, sí. Oca, 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 pues hoy yo, hoy empiezo yo. El poema lo escribí ahorita. No, así nos tendríamos así. Exacto, tratamos. Tratamos, tratamos, tratamos. Eh... Lo escribí ahorita, pero como que el concepto, la idea, whatever, me vino anoche. Por lo menos parte de los versos, por decirlo así. Eh... Y dice así. Addicted to the web, full of info, full of love, full of hate, full of all. Addicted to the web, now more than ever, en tiempo en sechao. We try to find help in apps with time limits and depression kicks in when we look at our lives. Addicted to the web, addicted to the web. We try to get informed, we get into battles, we try to get help, we get addicted to the help. Addicted to the web, ever since Wiki, ever since MySpace. Addicted to the web. We all know it, but we do very little to try and escape it. Punto. Punto. Y yo pienso como una, al final, no sé si en algún momento lo escribiste así, pero es la burbuja esta misma de las redes. Y, mano, eso me refería en parte como que estamos en medio a veces en nuestras propias redes, en nuestras propias burbujas de redes debido a el algoritmo o lo que sea. Por cuestión de los likes y eso y... O encontramos mucho amor, o encontramos mucho odio, o encontramos peleas. O a veces buscamos ayuda, o sea, por el video self-help, y nos ponemos adictos a eso, pero no hacemos nada al respecto como tal. So... O sea, ahora mismo en la cuarentena, algo que yo quería hacer fuera de ser productivo, pues, quería también ser productivo en cuestión a la salud física. O sea, ponemos a hacer ejercicio y eso, pero veo más videos de eso que hacerlo como tal. Bueno, pero puedes verlo como un proceso ahí, o otro tipo de proceso, ya que aquí siempre a veces habla de procesos, de procesos. No, ya, obligado. Pero tú te informas y luego lo llevas a cabo. Ya, ya, obligado. Pero pues, algún momento tengo que hacerlo, ¿no? Sí. Pero ya, eh, lo escribí ahorita, hasta cierto punto lo veo como una canción, como una canción tipo punk, no sé. O tipo spoken word. Lo veo, lo veo. Pero, yeah, a ver qué pasa en el futuro con eso. No, bueno, no lees que en el futuro, o sea, es que no le tengo futuro, es que si no las personas... Lo he estado con el YouTube en específico, o sea, sí. Sí, todavía no... Lo veo en un proyecto que tengo pensado para el año que viene, pero no sé si va a estar ahí. Pero, that being said, hermano, que tú... que tú escribiste para esta semana. Sí, yo lo que escribí esta semana, no recuerdo cuándo fue, porque ayer como que le edite un poco. Pero fue... No sé si fue dos días después de que grabamos la semana más tarde, o sea, sí, qué se pensaba en este. Este... Y fui director de grano, lo llamé como mismo, como mismo hice el apunte en el episodio pasado. Así mismo se tituló la edición a las redes, a las redes sociales. Y hasta en paréntesis, pues, para el proceso y todo, así mismo... Y nada, dice así... Antes de dormir, al despertarme, mientras como, mientras cago, me dejo influir, logran controlarme. Todavía me pregunto el por qué y el cómo, igual el qué hago. Ya no me gusta compartir, prefiero ahogarme. Ya no me siento homo, me entero por hilos e indagos. El consumo me va a consumir, el arte va a dejar de alterarme. Las preguntas no me van a responder lo que somos. Las redes sociales me van a enterrar como un vago. Punto. Me encanta que es directo al punto y... No puedo usar la palabra dark, pero dark. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Bueno, fue un grano ahí. Yo creo que ni lo había vuelto a ver. O sea, lo releí así por encima, pero no lo había leído así out loud. Oh, cabrón. O sea, me la está bueno, como que debería ser algo como el... Yeah, obligado. De verdad que... O sea, volví a sentir ese momento que lo escribí. Nice, nice. Cuando... Ahora que lo pienso, quizás sea como que... Un exageramiento, pero me recuerda como que a Bukowski escribiendo de... Cuando escribía poesía sobre la vida y la vida oscura que él vivía, básicamente. Sí, pero también... También fue inspirado en las redes, también. No sé, sí, obligado, o sea... Las redes, por más positivo que tienen, también tienen sus súper negativos o... Pienso que si él estuviese bregando con las redes, quizás escribiría de esa misma manera. No sé. Quizás la gente que escuche esto haga la conexión con eso. No sé. Con una broma. Malagas, malagas. ¿Cuántos... ¿Cuántos versos del... ¿Cuántos versos del poema como tal? Este... Son... Dieciséis. Son dieciséis. Son cuatro... Cuatro versos. O sea, cuatro... Cuatro párrafos. Cuatro tanzas, sí, sí. Nice, nice. Es que yo nunca me recuerdo de cuál es cuál. So... Son de cuatro, son de cuatro versos. Oja, oja. So, ¿tenías pensado cuatro a las o simplemente freestylingaste ahí ya? No, pues fíjate, como... No sé si lo dije al principio, fue bien... Como que no lo... Fue bien cuadrado, este... El título fue el mismo que ya tenía. O sea, que el primer apunte. Y... Tiré las primeras... Los primeros cuatro versos. Y después... Traté, ¿no? Recibí en todas... Con las mismas cuatro. Como que con la primera, segunda y tercera... Cuarta. Y... Así fueron las cuatro... Los cuatro párrafos. Gacho, gacho. Por casualidad. Lo escribiste mientras estabas sentado en el toilet o fue... Tú en la casa ahí chileando. Yo creo que ya había... Me acuerdo que estaba ya acostado. Con el teléfono. Lo mismo teléfono lo escribí. Y ya había salido de cagar. Ya había cagar. Oye, hay que admitirlo... Como dijiste... Hasta en el baño estamos con el celular. A ver si salen buenas ideas ahí. La ducha igual. Y también la ducha. Somano, eh... Para la semana que viene... ¿Tienes algún tema que te gustaría meterle mano? De verdad que no. Este... No tengo ningún específico ahora mismo. Ese de las redes se me hizo fácil. Por lo menos no se... O sea, digo que se me hizo fácil porque lo escribí rápido. En la semana. Pero... Pues no sé. No sé si tú tienes alguno. O si no. O sea... Podemos dejarlo libre. No tengo ninguno en específico pero... Ehm... Se me ocurrió algo ahora. Busquemos una técnica. O sea, tú te buscas una. Yo me busco una. O varias. Y escribimos un poema practicando... La técnica o las técnicas. Por ejemplo, si quieres hacer un haiku, que sea un haiku. Si quieres que sea un senriyu, que sea un senriyu. Lo que sea. ¿Escucha? Ahora sí. Escucha. Este... Mira, eh... Esas son las que tú vas a usar. ¿Esas que mencionaste? Eso fue un geobolu. Yo no sé qué fue eso. No, pero que... Las técnicas que mencionaste. Ah, no, no. Esas son ejemplos. Por eso, por eso. Pero... Qué sé yo. Si tú quieres hacer un poema... Usando la técnica de cut-up. O usando la técnica de... Blackout. O usando... Poesía de sonido. No sé. La que tú quieras. Vamos a ver qué le debemos. Sí, vamos a ponernos creativos. A buscar maneras diferentes, ¿no? Por suerte. O caso, la semana que viene... Es un poema con una técnica... ¿Cómo? Sacaste lo de profesor a facial. No, es que pues... Como uno se pasa a veces buscando... Diferentes técnicas para tratar de experimentar, pues... Fuck it. Sí, tú me has mandado a Vargas también. Sí. So... Para la semana que viene... Es un poema con una técnica... Jara y la explicamos en el poema... Este, después del poema. Madre mía, ahí... No sé qué fue... Qué fue eso. Ese sonido anterior... Que pudieron escuchar... Poder sigo los alienígenas... Mertiendo, se me interesa... O no, algo así. Se metió Cthulhu ahí en el apartamento. Tengo que chequear algo... Que esté libre de demonios y espíritus... Tengo que ir por ahí. O sea, para la semana que viene... Podemos hacer una técnica... Y... Mano, para... Tienen que incluir algo... 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 Con mi... Fantasma y el alienígena. Sí, obligado. Obligado. Y, hermano... Como hemos dicho... En los últimos... Episodio... ¿Alguna recomendación que tú tengas? Pues sí, hermano... No sé... Dónde lo tengo ahora... Y no recuerdo... Si yo lo habré... Recomendado antes... Pero estaba leyendo... Sin un acto... Que es un libro... De poesía... Traigo, no recuerdo... Se me pasa la... La autora... Y... No sé, hermano... Las otras cosas... Creo que se comenté... Unas cuantas... La semana pasada... Y no... Ahora mismo... Lo que estoy es... Pues... Leyendo... Y tengo que ponerme a leer los libros de... Todos los libros de mis clases... Que esperaba empezar a leer algunos... Y eso es lo que estoy haciendo... Más... Más el tuyo... Eso es lo que he estado haciendo... Másicamente... De muchas lectoras... Nice, nice... Su lectura... Propia... Pero pues ahora hay que meterla a los estudios también... Sí... Y... Pues simulacro... No, pero yo a ver si encuentro en... En... En ningún lado... En nombre de ellos... Y... Y eso... Nice, nice... Yo recomendaría... Este... Deja a ver... En estos días he pasado escuchando... Bastante música local... So... Cuarto oscuro de Skeptic... Eh... Creación... De mala cara... Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro he tenido en mente en estos días? ¿Qué? Se me escapa... Eh... Ay... Adolf Swim... De Tommy Blanco... Creo que lo mencioné la semana pasada... Pero otra vez... Fuck it... Un saludo... Un saludo... Un saludo de la Prince First Code... Que también tiene una canción... ¿Quién? Una vez yo te envío una canción de él... Prince First Code... Que se llama Sam... Sam Edward... Nice, nice... Pero por la red lo consigue... Prince First Code... Ah... Sí, sí... Tú lo habías mencionado antes... Sí, sí, sí... Pero está en SoundCloud... O está en Spotify... Todo eso... SoundCloud... SoundCloud... Nice, nice... En SoundCloud... Lo buscan el Prince First Code... Tiene una nueva... Que se llama... La nueva se llama... Purple Haze... Mmm... Me pregunto... ¿De qué será? Mmm... Sí, pero... Yo siempre le he dicho a ti... Como que le... O la vez pasada... Como que tiene un flow... Medio... Adelantado... Que... No sé, me gusta... Nice, nice... Y no sé... La voz bien... Bien tuneada... Pero está bien... Bien chevere... Y me la paga... De Ponce... Ok, ok... Nice, nice... También recomendaría... Eh... Eh... El nuevo EP de Fucking Freud... Con Ortiz... Sí... Está bueno... Sí... Y... Los B-sides... De La Bajura... Que es como que... Bien... Como dice el proyecto... B-sides... Pero de su proyecto... Debut... De La Bajura... Hay algunas recomendaciones... Algo más, Mano... O se nos queda... O no se nos queda nada... Pues no sé, Mano... Tú me dirás... Este... A tu contacto... De mi modo activo... ¿Qué? Tu contacto... Tu contacto... Pues por ahí... Por la JV... En Twitter... En Twitter... En la JV... Que... Que... Que no... No me salgo de Twitter... Por el... Por la cuenta del CGE... Porque por ahí... Es que me entero... Se enteran las cosas... De los estudiantes... Y no sé por eso... Porque ya está... Muy tóxico... Pero... Ajá... Es el... Lo que mismo... Tema de las redes sociales... Y aquí... Estás ahogándome... Y no... No escribí nada de eso... En el... En el poema... Este... Instagram... Mano... Y en Facebook... Mano... Y en Facebook... Este... Mano se escribe... M-A... W-A-N-Y-E-G-A... Este... Imaginando en Amazon... Y en... En Libro 787... Este es el... El más importante... Que si lo quiere... Obtener... Por ahí... Lo tiene físico... Tanto en Amazon... Como en Libro 787... Este... Que esto es lo que viene por el momento... Y estamos bregando ahí... A ver... A ver qué invento... Digamos este... Antes de que se acabe el año... Ya sea la continuación... A ese mismo libro... Que lo estoy imaginando... O... Este... El volumen de... De H... Algo... Algo inventar... Y... Y... Pues... Este... Siempre... Siempre creando también... Íntomas y cositas... Para... Para lo que él me envía... Y en... Y en... El... El coco... También lo pueden conseguir... El coco.info... Busquen ese website... Y se enteran ahí... De vez en cuando... De las noticias... Y también en las redes... Coco Olegial... En todas las que mencioné... Facebook... Twitter... E Instagram... Y... La semana pasada... Hablé del... Del podcast... Del... Perdón... Del podcast... Miraba a mí... Del... Del blog... Este... Pero no... No he puesto nada... Pero como quiera... Pueden ir allí... Y allí sobre... Trenta y pico... De cogenas... So... También lo mencioné... Este... Yo era... Perfecto... Perfecto... Y eso... Perfecto... Pues entonces... A mí... FENCOGEA... En toda la G... De Twitter... Facebook... Instagram... Y los streaming services... También... Como Spotify... iTunes... Bandcamp... YouTube... Este podcast... En el YouTube... De FENARIC... FENCAST... Y Spotify... Y todas esas cosas... Eh... Dicho eso... Semana que viene... Un poema... Con una técnica... Que nosotros elijamos... Tú por allá... Y yo por acá... Van a ser varias ahí... Invertidas ahí... Cruzadas... Fusionadas... Exacto... Experimentando... A ver qué suelen... Fusionadas... Voy a ver qué hago ahí... Con varias técnicas... A ver qué... Que... Por qué me he decidido... Exacto... Hay que hacer research... Pa... Sí... Aunque sea un chinchín... Dicho eso... Sí... El proceso... 32... ¿Verdad? Sí... Episodio 32... Gracias si escuchaste hasta aquí... Nada... Estoy hidratado... Y... Me tengo que hacer en este online... Ahora somos... Computadoras... Recuerdas de eso... Puñepa... Qué dark... Me cago en... Hidratados... Y protegidos... Por favor... Sí... Sí... Por favor... El proceso... 32... Tengo que hacer... 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 Gracias.